Como ya se mencionó, el año 2012 Sofofa y OIT suscribieron un convenio de cooperación que implicó comenzar a formar las bases de un trabajo serio y sistemático de apoyo a los procesos inclusivos en la empresa. Producto de este convenio se desarrolló la estrategia empresarial de inclusión laboral de personas con discapacidad, experiencia inédita replicada en varios países y cuyo producto principal es un conjunto de guías y manuales que ayudan a las empresas a realizar un proceso eficiente y exitoso de inclusión. Aprovecharemos este momento para reafirmar el compromiso de Sofofa y OIT de seguir avanzando en esta materia. En esta ocasión ambas instituciones firmarán un segundo convenio de cooperación orientado, esta vez a generar un protocolo 2.0 de apoyo a la empresa y tres estudios sobre productividad laboral y políticas públicas que estimulen la empleabilidad de personas con discapacidad. Vamos a pedir que instalen la mesa donde se llevará a cabo la firma y luego invitaremos al presidente de Sofofa, señor Bernardo Larraín, y al director de OIT, señor Fabio Bertranú, para que puedan llevar a cabo la firma de este convenio. ¿Qué les parece si aplaudimos esta iniciativa? Que va a continuar ayudando a que personas en situación de discapacidad puedan ser incluidas en las empresas y tengan mayores facilidades también para tener estudios que nos enseñan cómo son los resultados de productividad respecto a la inclusión de ellos en los distintos sectores productivos. Muchas gracias.